Sin energía eléctrica se quedan los habitantes de la comunidad La Pantera, ubicado en el municipio de Bacalar. Los transformadores llevan años en malas condiciones, por lo que, cada vez que se registran precipitaciones e incluso ráfagas de viento, la comunidad termina sin luz. No mejora, ¿cómo se llama? No se mejoran las líneas de la luz, porque Che pedió que lo van a mejorar, pero hasta ahorita nada. Un poco de viento, se va la luz, mientras nosotros somos los perjudicados. La familia es que sufre, es que sufre de noche a las 7 de tarde, va a entrar a la noche, la familia quiere hacer su cena, no hay luz. Han reportado esta situación a la Comisión Federal de Electricidad, pero aseguran que ni siquiera acuden los inspectores a revisar el equipo, mientras que el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, se comprometió a ayudarlos, pero no dijo cuándo. Mientras tanto, deben lidiar con los peligros que acechan por las noches, cuando se quedan en penumbras, como las serpientes venenosas que se topan en las calles y en sus viviendas. Hay culebra allá, puro cuatroneriz, sí, de noche hay así, hay grates, hay, por la lluvia sale, de noche, sí, no ves dónde andas, puede lastimar uno. No es el movimiento de la lluvia, el movimiento de la lluvia es el que hace bajar las cuchillas, no lo mejoran bien, no lo mejoran bien. Como dice Chepe, pues voy a mejorar la luz, pero hasta ahorita nada. Para Notivisión, Rosy Grado.